Largaron el premio Humor Ácido Sale rápidamente a hacer la delantera El número 8, Wild Rye Saca pequeña ventaja sobre el 11 Rushley Sye, la tercera posición para el 7 Matero Bob Recorre los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 8, Wild Rye Accionando con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 11 Rushley Syle, a tres cuerpos lo viene haciendo el 7 Matero Bob A un cuerpo por fuera lo hace el 12 Potro Ramiro, a medio cuerpo lo viene haciendo por los palos El número 1, Darsheim Más abierto el 3, que expresión Frente al poste de marcatorio de los 1000 metros Invariantes Siempre con el número 8, Wild Rye como puntero Medio cuerpo de ventaja sobre el 11 Rushley Syle, abierto gana terreno El 12, Potro Ramiro por los palos Lo viene haciendo el 7, Matero Bob Más atrás el número 1, Darsheim Gana terreno abierto el número 5 Entrecejo los participantes De la última carrera van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos cintas de con el 8 Wild Rye como puntero mantiene medio cuerpo de ventaja Son el 11, Rushley Syle Por dentro hiciste el número 1, Darsheim Más abierto lo viene haciendo el 7, Matero Bob Desde el fondo lo viene haciendo el 12, Potro Ramiro Y por dentro carga el 12, Pinelo Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera Pasa a comandar la prueba del 11 Rushley Syle saca ventaja Sobre el 12, Potro Ramiro por dentro El número 1, Darsheim Desde el fondo carga el 10, Ugolino Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera El 11 en la vanguardia Pequeña ventaja Sobre el 12, que lo viene emparejando La tercera posición para el 10 Pocos metros por el disco Abierto domina el 12, Potro Ramiro Saca ventaja sobre el 11, Rushley Syle Tercera el 10, Ugolino Y cruzaron el disco ¡Falu Know Ich Tercera! La tercera posición de carrera La tercera posición de carrera